Bienvenidos a su Aguascalientes Opina con su servidor Aníbal Salazar en el que presentamos a usted lo más relevante de la agenda, el debate público, porque lo nuestro es apostarle a esa nueva crítica. ¡Comenzamos! La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes acreditó la responsabilidad de Raúl Cuadra por delito de malversación de fondos, o sea, ya salió sentencia, en contra del exsecretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes y también de la Secretaría de Gestión e Innovación en el periodo de Luis Armando Reynoso. FEMAT, ¿sí? Su ex candidato alcalde del Partido Fuerza por México. Quiere decir que con esto la sentencia fue ya a dos años, se le sumó el tiempo que llevaba en prisión preventiva, además del pago de 81 días de multa a favor del Fondo de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, y además se le inhabilitó por un año de ejercer cualquier cargo en el servicio público. Además, una cifra que nos llamó la atención, nos gustaría que aquí en los comentarios nos explicara cómo le hacen, porque están pidiendo que haga una reparación del daño de 70 millones de pesos, nos surge la duda, ¿de dónde tendría Raúl Cuadra guardado 70 millones de pesos? Si es un servidor, un ex servidor público, que se le denunció y sentenció por malversación de fondos. Quiere decir que todavía esos 70 millones de pesos andan por ahí volando, o cómo. No nos queda claro, de todas formas, tendrá que depositarlos, y no nos queda más que decir que le salió caro, pero muy caro, el desvío de recursos, y nos preguntamos también si habrán otras u otros funcionarios que veremos en esta situación en próximas fechas. Dejémoslo al tiempo y a su opinión. Hoy te ascendió en la prensa local. Mire, Casa Migrante ha buscado apoyo por parte del Ayuntamiento de Aguascalientes o del Gobierno del Estado, pero no ha logrado obtener más recursos para sus operaciones. Actualmente, esta organización de la sociedad civil trabaja, paga sus operaciones, gracias a los donativos de la gente. Este es un centro que sostiene, bueno, que apoya a los migrantes a su paso por el país. Los mexicanos históricamente tenemos un sentimiento de apoyo a estas personas. Entonces, el tema es, si nosotros en Aguascalientes somos empáticos y solidarios con proyectos como Casa Migrante, el tema es en dónde está el municipio y en dónde está el Gobierno del Estado. No nos vengan a decir que no hay recursos para apoyarles. Nos informan, o por lo menos lo que trasciende en la prensa local, que el Ayuntamiento de Aguascalientes les donó algunos colchones, y el Gobierno del Estado les dijo que hasta diciembre. Hoy, ¿será que tendrán que esperar hasta diciembre? ¿O también será que no los apoya porque no les deja beneficios electorales? Oh, solo les pregunta, ¿verdad? Ojalá existan más instituciones que puedan apoyar este importante centro de atención de migrantes, porque Aguascalientes lo necesita y porque casi no hay más, ¿eh? Lo vamos a dejar al tiempo y a su opinión. Pandora's Papers Pandora's Papers Y es que, mire, durante los últimos dos años, el Consorcio Internacional de Periodistas llevó a cabo una investigación sobre empresas offshore para millonarios políticos y narcotraficantes, mejor conocido como el Pandora's Papers. La investigación revisó casi 12 millones de documentos provenientes de 14 firmas y despachos internacionales especializados en la creación de cuentas para evadir impuestos en paraísos fiscales. En México, esta investigación reveló que hay empresarios y políticos que están relacionados. En primer lugar está Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México y dueño de Grupo México. Y mire, ¿cómo operan estos bandidos? De acuerdo con la revista Proceso, Larrea contrató a un despacho, Stated Trust, para crear nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas. Ocho de estas empresas controlan sociedades en Estados Unidos que son dueñas de distintas propiedades por un valor de 37 millones de dólares. Otro caso importante es el de Julio Scherer, ex consejero jurídico del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que le renunció hace poco. ¿Será que ya estaban esperando esto? Mire, y es que resultó que en 2017 fue el único propietario de una empresa en las Islas Virgenes Británicas. ¿Cómo ve? La compañía contaba con 12 millones de dólares en activos. La empresa también es poseedora del 100% de las acciones de una compañía en Miami. Esta segunda empresa, mire nomás, es dueña de un departamento lujosísimo, con un valor de más de un millón de dólares. ¿Cuánto costaba la Casa Blanca de la Gaviota? También esta está muy cara, ¿no creer? Bueno, y continúa. Otro político involucrado es Jorge Arganis Díaz de León, secretario de Comunicaciones y Transportes. Arganis es propietario de una empresa creada en febrero de 1998. ¿Adivinen dónde? Pues en las Islas Virgenes Británicas. Esta empresa fue creada a través de los despachos Alemán, Cordero, Galindo, Lee y Stanford Financiera. Este último es propiedad de Alan Stanford, quien en 2012, por cierto, fue sentenciado a 110 años de prisión en Estados Unidos por un fraude millonario. De acuerdo con Arganis, la creación de la empresa era parte de la estrategia financiera de Stanford, que le recomendaba a sus clientes. Y seguimos con la clase política empresarial de nuestro país, que es de nivel, ¿eh? También está el caso del senador Armando Guadiana. Mire, en 2007 creó el fideicomiso de Hawaii Trust, el cual tiene su poder 50 mil acciones de la empresa Atlantic Industries International, una empresa basada, nuevamente, en las Islas Virgenes Británicas. Este fideicomiso se creó a través de los mismos despachos que Arganis. Según la investigación, Guadiana es el único beneficiario hasta su muerte, después se repartirá entre sus hijos. Que ahora resulta son grandes emprendedores, ¿verdad? Guadiana dijo que creó el fideicomiso para un proyecto minero en Colombia. Pero aseguró que nunca invirtió en ella. Hay más nombres de empresarios y políticos involucrados en este escándalo internacional. Y en este contexto, el presidente de la República, lo decimos de nuevo, López Obrador, reclamó, oiga, reclamó a la prensa, que de más de 3 mil mexicanos que están en este tremendo escándalo, solo estamos hablando de la gente que está allegada a él. ¿Será porque es el presidente o cuál cree nuestro máximo mandatario que sea la razón por la que estamos tan escandalizados de estos funcionarios? Nosotros lo vamos a dejar, por supuesto, al tiempo y a su opinión. Miren, Mark Zuckerberg, el multimillonario dueño de Facebook, Instagram y Whatsapp, perdió 7 mil millones de dólares por la caída de sus plataformas este martes. Con la caída de las aplicaciones ya mencionadas, el WhatsApp, Instagram y Facebook, las acciones de la empresa de Zuckerberg perdió 5% de su valor, lo que equivale a casi 7 mil millones de dólares. Con estas pérdidas, Bill Gates supera la fortuna de Zuckerberg, el fundador de Microsoft pasa a ser la quinta persona más rica del mundo y el fundador de Facebook a la sexta. ¡Pobrecito! En días pasados, las acciones de Zuckerberg también recibieron un golpe luego de que se publicaran estudios sobre el daño mental por el uso de Instagram, además de las noticias falsas que se divulgan en su plataforma. Estamos viviendo un cambio muy importante en la forma de comunicar. El día que se presentó este gran apagón de Facebook, de Whatsapp y de Instagram, pudimos nosotros como revalorar qué es lo que está pasando con nuestra dependencia y nuestras plataformas. ¿Será este el gran declive de Facebook? No sé, lo vamos a dejar al tiempo y a su opinión. Queremos agradecer, como siempre, su valioso tiempo, que nos acompañó en la presentación de este subespacio informativo, en donde ponemos, presentamos noticias para opinar, porque le subramos a este nuevo debate, que nos tiene que ayudar a construir ciudadanía y a tener un nuevo debate, un nuevo diálogo, que es lo que nos interesa, porque bienvenidos todos a discutir en este nuestro chulo más caliente. No me queda más que decirles que nosotros tenemos el día de mañana aquí una cita.